Quisiera ser bicaflor y que tú fueras a él A ver tu parte de la noche y el cabullo de tu cama Me miras, te ríes, pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes, pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes, pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú Me miras, te ríes, pero no sabes si casa que tengo otra mejor que tú